¿Qué receta es portable? ¿Qué receta es portable? EA3 Charriotera es portable ¿Qué receta? A ver EA3 Charriotera es portable EA3 Charriotera es portable Eco Bravo 093 Delta Mayeco 08138 ¿Qué receta? A ver, a ver India O sea, el A7 India, el QRP, a ver, vuelve a tirar porque, oye, no te escucho bien A ver el QRP, el QRP que no, no me llega, no te escucho, la verdad, no te escucho EA7 sí, pero, las letras no te las puedo rescatar, QSL A ver, EA7, Italia, Italia India, India, Forstros, EA7, India, India, Forstros, correcto V Venga, QRP, en QRP, venga, que te escucho muy bajito, te puedo dar un 5, un 5 como mucho, venga, gracias QRZ, EA3 Charriotera es portable 打 won a Google EA7+, Bhkledon EA7, Xbox 720 A3, Charriotera es portable, QRZ ¡Well, a ver, ¿quién era whereby...,se지도abel yo asking es que te… XY8, EV7, EDG y EV7, Eadegún 858, EV7, 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 EV7 – valor 2018 EV1, EV7 automáticamente, listos DE STHRAFT, RFR9 multispersil ALVATON, SES зачем es su nombre un YAN EA3 Charriotera en portable, QRZ. EA7 Bravo Lima Unión 59. EA7 Bravo, 733 gracias, QRZ. EA3 Charriotera en portable, QRZ. EA3 Charriotera en portable, EA3 Charriotera en portable, desde Eco Bravo 093, Delta Mayeco 08138, QRZ. EA7 Florida Bravo Tango. EA7 Florida Bravo Tango 59. EA7 Florida Tango 59. 519, todos buenos días. Siéntete, buena actividad, cuando pueda, parca los vasos, el indicativo de las empresas. Si hombre, ahora mismo, el indicativo EA3 Charriotera en portable, desde la ermita, Eco Bravo 093. Y el Delta Mayeco 08138, QRZ. Vale, gracias. Venga, hasta luego, gracias. QRZ, EA3 Charriotera en portable, EA3 Charriotera en portable, QRZ. A ver, A3 charriotere en portable. ¿Quién hay por aquí? Sí, A3 charriotere en portable. He cobrado 0.93. Delta Mayesco 0.8138. ¿Cuál es esta? Sí. A ver, vuelve a repetir.